Pruébate es una plataforma virtual en la que podemos practicar para las pruebas PISA y saber nuestro rendimiento comparado con otros países a nivel internacional. Es una herramienta que sirve para motivar y potenciar de alguna forma el aprendizaje de los estudiantes en un ambiente distinto al aula. Pruébate es una plataforma en la cual los estudiantes aprenden jugando. Te evalúa para las pruebas PISA. Es importante medirnos y evaluarnos porque de esta forma nosotros sabremos cuáles son nuestras falencias. Debemos siempre revisar nuestros conocimientos, debemos saber a qué nos vamos a enfrentar en la vida, debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo. Es una excelente oportunidad para verificar que nuestros estudiantes han alcanzado el nivel satisfactorio a nivel mundial. La prueba PISA es nuestra gran oportunidad para demostrar lo que sabemos. Los jóvenes somos muy competitivos y esto nos ayuda a reforzar nuestro conocimiento y a dejar el nombre de nuestro país en alto. Colombia PISA fuerte cuando trabaja en equipo. Colombia PISA fuerte cuando la educación es una prioridad. Colombia PISA fuerte cuando trabaja por sus metas. Colombia PISA fuerte cuando nos capacitamos para mejorar. Colombia PISA fuerte porque Colombia es competente. Colombia PISA fuerte cuando ponemos pasión por lo que queremos hacer y por nuestra educación. Ingresa a Pruébate.org y conviértete en un héroe para que Colombia PISA fuerte en este 2018.